Primero, en nombre de todo el pueblo de Carmen Dareco, de Goín, Tres Argentos, darte la bienvenida a Axel, a nuestro pueblo, a nuestra casa común, a nuestra comunidad, gracias porque hemos logrado consolidar un equipo de trabajo entre municipio y provincia que se basa fundamentalmente en mejorar la vida de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero sabemos también que esto lo está haciendo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esta escuela es una escuela que tiene, como verás, muchísimos años, el viejo colegio nacional, que es la escuela media número 2, a la cual muchísimos carmeños y carmeñas pasamos por esta escuela. Y voy a hacer una breve referencia y descripción, hablándole más que nada a ustedes, a quienes están hoy acá recibiendo esta compu, que sin duda le van a dar un provecho hermoso y la van a disfrutar mucho. Aprovecho para decirles que yo terminé acá, en esta escuela, en la secundaria, en el año 2004, terminé acá. La verdad que en ese año no tenía computadora, no había tampoco la posibilidad de que el gobierno nos dé computadora, así que tampoco teníamos computadora ni nadie nos daba. Y en toda la secundaria, mientras transcurrí la secundaria acá en esta escuela, me dedicaba a hacer changas, a trabajar. Ayudaba en el taller de mi papá, cortaba pasto, pintaba. De hecho, estaba por acá, en ese momento, la directora era Ani Siaffardini, que es muy conocida acá en la comunidad educativa. Le pintaba la casa, le cortaba el pasto, le hice algunos trabajitos. Me daban trabajo la teacher, también la profe de inglés, Cristina Jackson, me permitía también que pudiera hacer unos pesos ahí. ¿Qué pasó? Pensaba que si seguía haciendo ese tipo de trabajo, que no es ninguna deshonra, es trabajo, pero no iba a poder cumplir mis sueños. No iba a poder cumplir el sueño de tener mi casa, de poder progresar, de poder tener un auto, de poder irme de vacaciones. Hasta ese momento nunca lo había logrado. Y lo único que se me ocurrió en ese momento, es irme a la ciudad de La Plata, al Ceuca, a la casa que tenemos en Ceuca, la ciudad de La Plata, en una pensión, donde muchos chicos y chicas que no tienen para pagar un departamento, pueden acceder. Eso fue bravísimo, fue muy duro, porque por el desarraigo, o sea, ustedes ya se van mucho, se van a ir seguramente a estudiar, otros van a seguir estudiando acá en Carmen, otros van a trabajar, porque el año que viene ya no van a estar más en la escuela secundaria. Digo, pero qué importante que sea más fácil el desarrollo, qué importante que sea más fácil el progreso y que no sea tanto sacrificio, que no sea el sacrificio de alejarse de la familia, el sacrificio de pasar hambre, pasar frío, el sacrificio que tienen que hacer porque por ahí no se pueden volver, porque no alcanza la plata para pagar el colectivo de la vuelta. Digo, qué bueno que hoy tengamos un gobierno que nos ayude a poder desarrollar mejor, a que el esfuerzo que se hace todos los días de las comunidades educativas y de ustedes, de su familia, pueda dar frutos, porque no siempre el esfuerzo da frutos. Digo, tiene que haber un Estado, tiene que haber un gobierno que nos ayude a que ese esfuerzo que hacemos todos los días, que hacen nuestros padres, nuestras madres, dé fruto. Digo, y hoy poder decir que en Carmen Dareco estamos entregándole computadoras a todos los pibes y pibas de la escuela secundaria. Decir que tenemos a punto de inaugurar el CUC, el Centro Universitario Carmeño, que es el programa Puentes. Eso, la verdad que es un golazo, para que lo puedan aprovechar es un golazo, o sea, tener oportunidad de estudiar, estudios en carreras universitarias, ya estamos, tenemos la primer camada ya de estudio de la licenciatura en la administración agraria, tenemos también mantenimiento industrial con la usada, tenemos, bueno, con la jaureche, es la licenciatura en la administración agraria, y tenemos también todo lo que significa el desarrollo que aporta a cada uno, digamos, estamos trabajando en economía y conocimiento, para que podamos traer más carreras que apunten a que los pibes y las pibas puedan implementar sus carreras en nuevas tecnologías, que puede ser programación de videojuegos, puede ser programación de aplicaciones, bueno, todo eso. Pero decirles eso, o sea, que ustedes están en una situación hoy que están tomando las decisiones más importantes de su vida, que es cómo van a querer, cómo quieren vivir cuando tengan 30, 40 años. Hoy tienen 17, 18, pero están tomando las decisiones de a qué se van a dedicar. Y qué bueno que puedan contar con un gobierno, con un Estado que acompañe a que esos sueños que ustedes sueñan cuando ustedes tengan 30, 40 años, cómo se ven su vida, se pueda realizar. Así que espero que puedan disfrutar, pero muchísimo de estas políticas públicas, muchísimo de este gobierno. No tengo dudas que Axel es un trabajador incansable, un convencido, porque aparte viene del palo también de la educación, y lo que se está invirtiendo en educación es nunca antes visto. Así que agradecerte, Axel, porque realmente todas las escuelas están recibiendo un sí como respuesta a las necesidades que plantean, y eso es gracias a la decisión política que vos tenés con tu equipo. Bueno, sé que es muy importante, no lo tenemos muy seguido, aunque es la segunda vez que viene ya... No, la tercera vez que viene Axel, la tercera vez, primero vino en campaña, me acuerdo en el 19, vino hace poco a ver las casas que entregamos, y la verdad que obras por todos lados, vecinos felices porque reciben su casa, porque tienen el asfalto, vecinos felices porque ven que su vida va mejorando. Y eso te lo debemos a vos, y se lo debemos, por supuesto, a este proyecto político que encarnamos, y que sin lugar a dudas no descansamos un día, porque sabemos que un día que descansemos es un día que no avanzamos en derechos para nuestra gente. Así que gracias, gracias. Muchas gracias, Intendente. Primero, agradecerle a Iván por recibirnos siempre acá en Carmen. Es cierto, tenemos un montón de obras, es cierto, hay muchos programas de la Provincia de Buenos Aires, los programas de la Provincia de Buenos Aires, salud, educación, cuadra de asfalto, vivienda, es algo que venimos haciendo en toda la provincia, pero quiero decirles algo, no toda la provincia tiene un Intendente como Iván, que labura tanto, que se preocupa tanto, él decía, todos los días, todo el día pensando qué más se puede conseguir, qué más se necesita, qué más se puede avanzar. Bueno, ahora llegó un ratito cortito, quiero decirles un par de cosas sobre este programa de las computadoras. Lo primero que quiero decir es que llega un poco tarde, porque estas computadoras que ustedes reciben hoy, las tendrían que haber recibido en 2017, 2018, que fue cuando empezaron sus estudios de secundaria. ¿Por qué? Porque esto formaba parte de un plan que se lanzó en 2010, cuando era Cristina Presidenta, que duró hasta el año 2015, durante ese tiempo se distribuyeron... Bueno, durante... Muy bien, muy bien. Durante ese tiempo se distribuyeron... Sí, pero a ver, más allá de lo que cada uno piensa, de la ideología o de la afinidad política que tiene, les estoy hablando de hechos. 2010 empezó, se distribuyeron 5 millones y medio de computadoras, después cambió el gobierno, y se dejaron de distribuir. Durante 4 años no se distribuyó una sola computadora. ¿Y por qué pasó eso? Les voy a decir lo que dijeron y después mi opinión. Qué bueno, pueden compartir o no. Lo que dijeron es que muchas escuelas no tenían internet. Entonces, como no tenían internet, ¿para qué le damos a los pibes, a las pibas del secundario una computadora? Si no tenían internet en la escuela. A mí se me ocurre, se me ocurrió el otro día cuando escuchaba eso, que había otra posibilidad. En vez de cortar las computadoras, si tanto les preocupaba, podían haber puesto internet en las escuelas, ¿no? Y la verdad es que es lo que estamos haciendo nosotros, poniendo internet en todas las escuelas y volviendo a distribuir computadoras. Así que ahora lo que opino yo, no fue por eso, no fue por eso, no fue porque no había internet en las escuelas, porque fue una época donde la educación pública, la escuela pública fue muy atacada. Se decía caerse en la escuela pública, se dejó de invertir en infraestructura escolar, acá veía un cartel en la puerta que hay una obra grande, no hubo obras en ningún lado, cerraban escuelas rurales. Yo vengo ahora de abrir, de inaugurar dos escuelas, de inaugurar dos escuelas en un municipio donde hacía 45 años que no se abría una sola escuela nueva. Una de esas fue un jardín y la otra un secundario rural. Presten atención porque yo no tengo mucho tiempo compartido con ustedes, pero quiero dejarles dos ideas o tres ideas que tienen que ver con lo que todo el día machacan en la tele, en los canales de Capital, en los canales porteños. Así que denme dos segundos y les cuento lo que yo veo. Cerraban escuelas rurales porque decían, siempre hablando desde Capital Federal, que las escuelas rurales eran muy caras, porque capaz iban cuatro pibes, cinco pibes, seis, siete pibes a la escuela. ¿Por qué tienen una escuela rural? Porque aunque ustedes son de acá, de Carmen, y acá hay muchos chicos y chicas que vienen a la escuela, capaz alguno nació en el campo, su familia trabaja en el campo, producen para nosotros y tienen tanto derecho como ustedes a tener escuela pública, a tener educación. Eso último es mi opinión, pero lo anterior es un dato, cerraron 33 escuelas rurales porque tenían pocos pibes y decían que era muy caro. Claro, si uno lo mira desde la perspectiva económica, es mucho más barato que solo haya escuelas en Capital Federal, donde vive muchísima más gente junta o en el conurbano. Y es todavía mucho más barato que el Estado no ponga un mango y el que pueda pagarse la escuela, que se la pague, el que se pueda pagar la salud, que se la pague, el que se pueda pagar lo que se pueda pagar, que se lo pague. Yo no estoy en contra del que nació en una gran ciudad y tiene plata, se pague en una escuela privada. Pero, ¿qué hacemos con todos los demás? ¿Qué hacemos con todos ustedes? ¿Qué hacemos con todos los pibes y pibas de nuestra provincia de Buenos Aires? 5,2 millones que si no hay escuela pública, se quedan en la calle, sin escuela. Porque capaz los padres no tienen plata o tal vez tienen plata, pero no hay tanta matrícula como para que sea un negocio poner una escuela. Y eso voy con la computadora. Hoy estamos distribuyendo computadora. ¿Vieron? Dice Conectar Igualdad Bonaerense. Es un programa de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con lo siguiente. Hay pibes, hay pibas, la escuchaba recién a la locutora decir de muchos de ustedes que los que recibieron recién que no tenían computadora personal y tal vez que no había computadora en la casa. ¿Por qué? Y bueno, porque vivimos en una sociedad con desigualdad. Hay algunas familias, algunas casas donde pueden tener computadoras todos los hijos, los padres, una personal, varias laptops, los teléfonos que quieran. Y eso está muy bien, no me estoy quejando. Pero, ¿qué hacemos con los que los padres, la familia, no tienen los recursos para comprarle la computadora? ¿Qué hacemos en el siguiente sentido? Pues también, para escuchar en la tele, cada uno le va a ir bien o mal según si se esfuerza mucho o poco, según el mérito que haga, el sacrificio que haga, cuánto estudie. Después lo van a agarrar a ustedes y le van a decir de qué trabajar. Y tal vez, como Iván le tocó, pinto casa, bueno, no habrás querido estudiar, problema tuyo. Y no digo nada contra el que pinta o corta el pasto, está todo bien. Pero fíjense lo que quiero transmitirles. Que en algunas familias hay recursos para la computadora, después para una universidad, para mandarlos a estudiar y en otras familias no. Y después le van a decir que todo es producto del esfuerzo. Y es verdad que si no se esfuerzan, no consiguen nada. Eso es cierto. Pero no es verdad que todo lo que uno tiene es solo producto del esfuerzo personal. También hay que ver qué posibilidades tuvo, en qué condiciones estaba, dónde nació, a qué distancia y qué recursos tenía la familia. Entonces, obviamente, hay un problema previo al esfuerzo, al sacrificio y al mérito, que es algo que yo llamo igualdad de oportunidades. Después le pedimos a todos que se esfuercen, pero primero que haya un poco más de igualdad de oportunidades, que larguen todos más o menos del mismo lugar. Y yo creo que en el mundo hoy, con lo que significa la computadora, la tecnología, la conectividad, es muy importante tener una computadora cuando uno está en la edad que están ustedes. Les cambia la vida, probablemente. Lo escuchaba a Elegante. Elegante dice que él empezó a componer con la computadora que le dio el gobierno. Y alguien le dijo, ¿cómo te la regaló el gobierno? ¿Para qué te la regaló? Bueno, ahí tienen. Probablemente, si no hubiera tenido esa oportunidad, no hubiera podido mostrar su talento por una cuestión que no depende de él ni de su esfuerzo, sino de las condiciones, de las oportunidades que tuvo. Esta computadora tiene que ver con eso y ya que estoy hablando, escuchaba el otro día que decían que les damos una computadora, no por esto que acabo de explicar, que es que nosotros necesitamos igualar en una sociedad que es desigual, igualar. Y para igualar hay escuela pública, para igualar hay conectar igualdad. Y decían, les dan la computadora para que los voten. Esto es clientelismo, es populismo, es peronismo. Miren, ahora voy a eso, pero ¿qué hicieron cuando gobernaron? Lo dejaron sin computadora. Y todos los problemas que tuvieron en pandemia y ahora que le damos la computadora, resulta que es a cambio de un voto. Les quiero decir muy claramente esto, esta computadora no es a cambio de nada. Esta computadora es su derecho, no les pueden pedir nada, les estamos reconociendo un derecho. Y en todo caso estuvo en falta esos cuatro años el Estado que no les dio la computadora, es una deuda también. Y para terminar, bueno, se inscribieron en el viaje egresado, se escuchaba ahí. ¿Escucharon todo lo que dijeron del viaje egresado? Durante la pandemia que lanzamos este programa dijeron, están locos, gastan la plata en un viaje egresado. ¿Por qué? Si los chicos se van solos de viaje egresado, juntan la plata, es re lindo. Bueno, eso pasa probablemente en la ciudad de Buenos Aires. Pero en nuestra provincia de Buenos Aires, uno de cada cuatro pibes y pibas se podía ir de viaje de fin de curso. Esa era la realidad. Por lo mismo, porque algunos tenían recursos, otros no. Y a veces uno tenía recursos, pero su divi no, su división no, y tampoco se iban de viaje egresado. Entonces terminaba siendo un corte de nuevo de mucha desigualdad, de mucha injusticia, porque el viaje de fin de curso es para cerrar, para cerrar un ciclo, es para disfrutar con los amigos, es para despedirse de una etapa de la vida, es también algo que tiene que ver lo que nosotros hacemos, tiene que ver con esto que decíamos del mérito, del sacrificio. Nosotros queremos que todos los pibes y pibas estudien, no dejen, no abandonen y terminen. Así que esto también, si quieren verlo así, es un reconocimiento por el esfuerzo que ustedes hicieron por estudiar, por concluir. y además, ¿saben a dónde se iban de viaje egresados? Se iban a Córdoba, a Bariloche, a Bariloche, se iban a otras provincias. Está todo bien con Córdoba, con Carlos Paz, con Bariloche, pero el viaje de egresado de la provincia de Buenos Aires es en nuestra propia provincia. Ustedes van a conocer, los que se vayan, parte de nuestra provincia que no lo conocen, tal vez el mar, tal vez otro destino de sierra, bueno, van a conocer algo que no conocían. Y esos recursos que le damos a ustedes lo van a gastar dándole trabajo a personas de nuestra provincia de Buenos Aires que en temporada baja turística y bueno, los hoteles cierran, los restaurantes cierran, van a ir ustedes a llevar desde acá trabajo a otro lado y va a ser en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que se enojaron mucho desde la capital federal, los porteños no les gustó este programa. Yo lo que quiero decir es que hoy la provincia de Buenos Aires es el principal destino de turismo estudiantil de toda la Argentina. Que sigan hablando, que se sigan quejando, pero nosotros le estamos reconociendo de nuevo un derecho. Y después quiero terminar con esto para no aburrirlos con la computadora. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Escuché el otro día en la televisión también a uno despotricando, estaba recontra caliente y decía recontra caliente, un canal porteño ahí cerca del obelisco diciendo que le dábamos esto a computadoras y ustedes la van a usar para jugar, la van a jugar para conectarse entre ustedes y no la van a usar para estudiar. Parece que se las teníamos que dar con un candado y la llave darle a la maestra, a la profe, para que solo se la abran acá porque esto era solo para estudiar. Pero presten atención, si la computadora te la pueden comprar tus papás, es para lo que vos quieras. Ahora, si es reconocerles un derecho a ustedes, solo tiene que ser para determinadas cosas. Es falso. Esta computadora también es para que ustedes jueguen, para que se conecten, porque tiene que ver con algo que no le quieren reconocer o solamente lo reconocen para los que tienen mucha plata, que es el derecho a entretenerse, a divertirse, a conocer otra gente, a disfrutar. El derecho a disfrutar también es un derecho. No le gusta nada, Iván. Parece que el disfrute es solamente para algunos sectores. Disfrutar, divertirse, entretenerse, conocer, también es parte de la etapa que ustedes están viviendo. Así que esta computadora, porque después le van a querer dar culpa, se la dieron contra el voto, la pueden usar para esto, la están malgastando, no es así. Yo sé que ustedes van a usar esta computadora para muchísimas cosas, sé que la van a cuidar un montón, pero sé también que esto que tienen ahora lo van a poner a todos ustedes un poquito más cerca de la justicia social, de la igualdad de oportunidades. Así que disfrútenla mucho, cuídela mucho, es de ustedes, que no le digan otra cosa, que no le metan culpa, así que a estudiar, a trabajar, es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Y así damos por terminado este acto de entrega de Netbooks del Conectar Igualdad Bonaerense en Carmen de Areco. Buenas tardes, vecinos, vecinas de Carmen de Areco, Goín, tres sargentos que nos acompañan hoy en este acto inaugural de un espacio que realmente va a traer una potencia enorme al desarrollo de nuestra comunidad, que es el resultado del trabajo que se viene haciendo ya desde hace bastante tiempo. Les quiero contar que, bueno, me salté una parte importante que es el agradecimiento a todos los presentes, por supuesto, a los vecinos, a Gabriela Torres, representante nacional de Sedronar. Gracias, Gaby, por estar acá. Agustina Propato, diputada nacional, diputado provincial Carlos Pugliel y senador provincial Facundo Ballesteros, diputada provincial Fernanda Díaz, subsecretaria de Salud Mental de la provincia, Julieta Cámbes, bueno, la Tana, y la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo, bueno, casi, jefa de gabinete, Juli Petreigne, está en representación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, gracias a Alexia y a Axel, que venimos de una escuela a entregar computadoras, por eso también la informalidad de que ya nos saludamos y ya le dimos la bienvenida y todo del otro lado, pero bueno, estamos acá agradeciendo esto y un poco contando, haciendo un reconto de este trabajo que venimos haciendo y cómo logramos hoy, digamos, ver el resultado de ese trabajo. A poquito tiempo de que nos tocó asumir, nos toca atravesar la pandemia o empezar a transitar la pandemia y fueron momentos dificilísimos y duros para toda la población y sobre todo para aquellas personas que en situación de encierro les tocaba transitar por el virus sin saber qué les iba a pasar porque no había vacuna y para nosotros que teníamos que tomar decisiones de cómo mejorar los controles, cómo cumplir con los protocolos y trabajamos ahí y formamos un equipo de trabajo con la provincia enorme y lo que primero hicimos fue constituir el comité de crisis local para acompañar a todas las personas que lo necesitaran y dentro de ese comité de crisis creamos el área de salud mental para acompañar no solamente a aquellos que estaban pasando por la situación de encierro y de COVID que se les hacía llamada telefónica todos los días se les preguntaba cómo se sentían se hablaba con ellos muchas veces la única persona con la que hablaban en el día era con la llamada que aparecía del comité de crisis y también se implementaron los protocolos de salud mental para los trabajadores de la salud los trabajadores de la salud también hacíamos defusing podíamos juntarnos y charlar de lo que había pasado en el día y descargar y no llevarnos tanta presión a nuestras casas gracias a eso también la provincia de Buenos Aires empezó a fortalecer pero muchísimo las áreas de salud mental incorporando más profesionales a los equipos en el caso nuestro el equipo provincial y empezamos también a trabajar con Sedronar empezamos firmamos un convenio ya hace más de un año y medio que tenemos el dispositivo Sedronar en Carmen Daré con plena pandemia me acuerdo con Gabriel a los primeros Zoom con Barbijo los dos también esas situaciones que no nos olvidamos pero que nunca dejamos de trabajar para lograr estos resultados agradecerle a Julita que siempre estuvo también al pie del cañón a todo lo que le pedimos la verdad que para nosotros es muy importante y bueno cuando hablamos con Juli con el Cuervo con Andrés Larroque de hacer un Zoom un Salud de Osos Múltiples en Carmen Daréco enseguida por supuesto estuvo el SIC conseguimos este lugar agradecerle a los trabajadores también a cada uno de los trabajadores estuvieron laburando poniendo el cuerpo para que esto sea posible y después decíamos bueno ¿cuál es el uso? y bueno el uso tiene que ser el que la comunidad necesite o sea el que la comunidad requiera y empezamos a pensar junto con la provincia de Buenos Aires el sistema integrado de salud el sistema integrado de salud y de ver de qué manera lográbamos integrar este sistema en Carmen Daréco y unir las diferentes patas porque teníamos el dispositivo de serenar por un lado lo que eran antiguamente los CAPS por otro lado bueno acá quiero decirles que esto es un centro comunitario que no solamente va a ayudar en cuestiones de salud mental a quienes lo necesiten de nuestra comunidad sino también va a ayudar muchísimo a toda la comunidad a quien lo requiera y en ese sentido decirles que va a funcionar acá un CAPS un centro de atención primaria de la salud dentro del centro comunitario va a funcionar también bueno dentro del CAPS va a haber pediatría ginecología médicos clínicos enfermería vacunación bueno está el dispositivo de serenar con diferentes actividades que también va a seguir realizando y diferentes tipos de atención y también parte del SAPS de salud mental del hospital digo y así se van a lograr integrar diferentes talleres que la comunidad lo va a aprovechar yoga taller de cocina taller de música taller de baile bueno diferentes talleres que van a ir haciendo acá nuestra comunidad y que eso también es un aporte enorme a la salud mental así que dicho esto había que ponerle un nombre ¿no? y la verdad que Juli tuvo la idea Juli Fernández y la verdad que fue inmediatamente sí o sea cuando dijo Sol Fromen sí ¿por qué sí? primero porque la conocí personalmente cursé los estudios secundarios con ella y siempre era un ser de luz y sigue siendo un ser de luz y tiene que seguir siendo un ser de luz en nuestra ciudad digo y donde ha pasado ella ha dejado huellas ha sabido generar vínculos positivos amistades ha aportado mucho Sol fue una profesional de la salud mental que jovencita le tocó partir pero que gracias a ese trabajo y a ese compromiso y a ese espíritu que ella siempre le puso a todo es que que sigue siempre entre nosotros la verdad que digo las personas voy a decir algo que digo siempre que las personas mueren cuando las olvidamos digo entonces se trata de no olvidar se trata de estar de recordar de estar presente de tomar esos ejemplos positivos que tenemos en nuestra comunidad ¿no? y que esos ejemplos positivos sean transferidos de generación en generación digo porque nosotros somos una generación ¿no? que está logrando determinados avances digo que le vamos a dejar a otra generación que venga que tome la aposta y que siga trabajando para que la comunidad la sociedad siga avanzando digo y en este caso hemos trabajado muchísimo y creo que Sol debe estar muy contenta de que un nuevo espacio que va a aportar un desarrollo enorme a nuestra comunidad lleve su nombre así que la verdad un aplauso para la familia también que está presente muy buena familia agradecerle a Walter a Graciela siempre una familia de trabajo que sin lugar a duda ha sido ejemplo para ella bueno para Gastón para todos que siempre digamos ha enseñado que hay que laburar que hay que ser buena gente ¿no? y muchas veces eso muchas veces se pide la gente cuestiones extraordinarias cosas extraordinarias y en realidad lo que nuestros abuelos lo que nuestros padres siempre nos piden y quieren de nosotros es que seamos buena gente que seamos buenas personas que que seamos capaces de tener una mano al que lo necesita y esa es la diferencia que tenemos en nuestros pueblos o sea que nos conocemos que ponemos en valor estas cosas y que trabajamos para traer a nuestra comunidad soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y que generen igualdad accesibilidad igualdad de oportunidades acá tenemos al lado como ven y lo tenemos el profesor Martín por acá seguramente ahí está el profe Martín que también pide un aplauso el profe Martín le ha dado mucho a la educación pública de nuestro pueblo y por eso esta plaza lleva su nombre y lo que estamos haciendo es presentando la primera plaza integrada de Carmen Dareco una plaza accesible para todos y para todas la plaza que se gestionó en Andis en la Agencia Nacional de Discapacidad pero que estamos implementándola junto al ZUN y aclarar que es un error que hubo en la locución al principio los fondos fueron provinciales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y por supuesto de la provincia de Axel que le da presupuesto al Cuervo para que el Cuervo pueda hacer cosas pero bueno no fueron fondos municipales sino que fueron fondos de la provincia de Buenos Aires Carmen Dareco así que nada muy contento la verdad que veo un potencial enorme en esta obra pero más que nada en las personas porque la obra es una obra no deja de ser algo material que no tiene vida que no siente que no se mueve quienes hacen que las instituciones realmente den resultados son las personas que las integran así que a todos los equipos que están trabajando acá y que van a trabajar y que van a pasar espero que les puedan poner el corazón realmente y la sapiencia para que cada persona que entre acá se vaya un poquito más feliz a su casa eso es lo que queremos muchas gracias muchas gracias intendente acto seguido el señor gobernador va a ser entrega de las llaves de una ambulancia al intendente Iván Villagrán una ambulancia totalmente equipada de alta complejidad para el municipio de Carmen de Areco muchas gracias acto seguido se va a proceder a la firma del acta acuerdo entonces para la construcción de 83 viviendas invitamos a firmar al intendente Iván Villagrán firma a continuación el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires porque por ahí me centré mucho en esto y volví en la ambulancia que la otra vez la había ido a buscar a La Plata que ya está acá pero algo sumamente importante que me puso muy feliz y por eso quiero contárselos que es nosotros entregamos o sea creamos el banco de tierras en Carmen de Areco con eso conseguimos bastante tierra para nuestro municipio más de 2 hectáreas y media que venimos y seguimos haciendo convenios con privados que quieren desarrollarse y en eso un porcentaje importante queda para la municipalidad y con eso nosotros podemos hacer estas cosas y hacer que más personas puedan acceder que más familias puedan acceder a la tierra y a la vivienda y la verdad que bueno venimos trabajando muy bien con Axel con Agustín Simón en la provincia con el ministro de viviendas hemos podido terminar acá en este barrio 12 viviendas y entregarlas con el programa también reconstruir con Nación hemos entregado 40 viviendas allá hace 2 o 3 semanas entregamos las 10 viviendas del barrio de la estación en breve ya sorteamos y vamos a entregar 9 viviendas nuevas también con la provincia así que la verdad impresionante pero a todo eso a todo eso decirles que vamos a empezar a construir 50 viviendas nuevas en Carmen Dareco que van a ser sorteadas entre familias que la necesitan así que y también decirles esto esto que acabamos de firmar recién es porque de esta tierra que nosotros generamos y que regularizamos y que escrituramos podemos le dimos los terrenos a 80 y más de 84 familias pero no todas muy poquito porcentaje no cumplió con los requisitos pero la gran mayoría tanto se van a hacer 14 casas entre sargentos 7 casas en Goín y 66 casas acá acá al lado al ladito terminando este barrio así que ¿dónde están las familias? a ver están por acá las familias acá bien nada darle la noticia porque sabemos lo difícil que es una vez que se entrega muchas veces el terreno lo difícil que es construir ¿no? y bueno que la provincia de Buenos Aires hoy nos esté acompañando en esta gestión la verdad que es realmente importante y yo creo que no hay cosa más emotiva que una familia tenga su propia casa así que muchas gracias Axel muchas gracias intendente ahora vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires habla Axel Kicillof bueno muchas gracias a todos y a todas primero agradecerle a Iván también a la dirigencia política de acá de Carmen y a varios dirigentes diputados diputadas senadores senadoras ex intendenta bueno a muchísimas muchísimas muchísimos dirigentes políticos que están acompañándonos hoy porque cada una de estas recorridas que hacemos un poco maratónicas Iván hoy estamos hablando de computadoras de reparación de escuelas de un centro de atención de salud y también de salud mental y un centro recreativo un trabajo con el gobierno nacional para sedronar una plaza viviendas la verdad que son muchísimas cosas y a veces yo cuando escuchaba recién te escuchaba vos recién y todos acá contentos aplaudiendo pensaba que venimos de una época venimos de una época que no quiero dejar de olvidar porque hubo una época donde las casas no se terminaban sino que se interrumpían se dejaban sin pagar con deudas venimos de una época donde no se abrían escuelas como hicimos como hicimos hoy dos escuelas nuevas y bueno en toda la obra de la que estamos hablando no se abrían escuelas se cerraban escuelas 33 escuelas rurales se cerraron en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Vidal y el gobierno de Macri lo anunciaban lo anunciaban con bombos y platillos con orgullo decían son escuelas que cerramos porque es parte de un ajuste son escuelas que requieren mucha plata mucho gasto decían ellos y van poquitos alumnos alumnas con lo cual no se justifica tanto gasto para tan poca matrícula de esa forma actuaron en el caso extremo de cerrar escuelas pero actuaron así con todo el interior de la provincia de Buenos Aires con todo el interior donde obviamente que si uno hace un costo beneficio así ciego desalmado encuentra que muchas veces son inmensas inversiones las de las rutas que estamos reparando arreglando mejorando inmensas inversiones que uno ve la cantidad de habitantes de población y tal vez dice no conviene pero ni siquiera fue una cuestión de seguir invirtiendo en la zona más poblada de la provincia de Buenos Aires o en el país todos los recursos que hubo todos que fueron multimillonarios recursos nunca hubo más plata en el país y en la provincia de Buenos Aires que en el gobierno pasado tomaron prestado en dólares en el extranjero primero 100.000 millones de dólares en dos años Argentina tiene el extraño mérito llamémoslo de haber sido el país que más se endeudó de todo el mundo en esos años y cuando no les prestaron más fueron al Fondo Monetario Internacional y de nuevo otro récord el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional se lo dieron no sé si a Argentina decir porque esto es Argentina y que yo sepa no llevo nada así que no es que se lo hayan dado a la Argentina menos todavía a nuestra provincia sino que lo dieron y entró por un bolsillo y salió por el otro con la fuga de capital en la especulación financiera tal vez lo que esté diciendo parece que estamos en una ocasión de celebrar estamos haciendo importantes inauguraciones estamos hablando de viviendas estamos hablando de educación de salud de infraestructura estamos hablando de invertir en el interior de la provincia de Buenos Aires y este tipo se viene con estas cosas pero hace falta recordarlo hace falta recordarlo hace falta tenerlo en mente porque hoy a todos nos resulta muy grato muy lindo ustedes probablemente los que así lo sientan aplaudir y decir y escuchar a Iván que se olvida decir alguna la ambulancia la ambulancia esta yo lo quiero decir porque una ambulancia de estas sale 26 millones de pesos y bueno hemos comprado 200 vamos a repartir 340 al cabo de este gobierno y esto está más allá de un presupuesto municipal está más allá o sea que o lo hace la provincia o no existe y lo tengo que recordar porque después parece que votar elegir escuchar entusiasmarse o preferir son actos bastante inocentes y a veces parece que sin tantas consecuencias yo creo que tiene inmensas consecuencias y ahora no tengo que ponerme a hablar de la historia de Argentina desde el virreinato porque esto pasó hace 3 años y pico 3 años y pico que nos dejaron todos sin hacer y sin terminar prometían jardines de infantes ahí en Giles uno de los que inauguramos era de los 3.000 jardines de infantes podrían haber dicho 10.000 total no hicieron ninguno ninguno y lo que empezaron lo dejaron sin terminar con deuda muchas de las obras esas muchas de esas obras después vandalizadas intrusadas arruinadas casi era más fácil empezar de cero que reactivar alguna de esas obras después tampoco había mucha obra que venía de la época de Cristina y que no la quisieron terminar política deliberada de no terminar las obras tal vez para ahorrarse el hecho del día que la inauguraran tener que reconocer que formaba parte de una batería de obra pública que venía en marcha entonces simplemente la dejaron ahí y de nuevo deuda con empresas juicios con empresas problemas constructivos empezar de nuevo ustedes no saben porque porque bueno porque son cosas cuasi administrativas pero esos barrios que dejaban sin terminar después lo hacía una empresa plantaba la obra porque no le pagaban y después había que hacer una licitación a ver quién la terminaba pero no es lo mismo calcular el costo de terminar una casa desde cero que tener que ir a ver casa por casa cuál le sacaron una abertura cuál tiene los cables o los caños y cuáles no la verdad que nos dejaron un desastre y una deuda y una deuda inmensa que también presiona sobre los presupuestos presiona sobre también la gestión y yo lo digo porque hoy es una ocasión de festejo pero estamos en un año donde se dice de decisiones pero bueno es un año de elecciones de decisiones y donde uno va a tener que tomar cartas en un asunto en el que tal vez no siempre está convidado pero hay que elegir qué modelo queremos va a haber que elegir qué modelo queremos y yo no quiero hacer acá un discurso partidario simplemente quiero decir que el interior de la provincia de Buenos Aires el interior de la provincia de Buenos Aires está abandonado hace demasiado tiempo hoy vamos a ir a una universidad a dar una charla sobre la cuestión del arraigo Iván mencionó la palabra arraigo por eso vengo a decir todo esto porque qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre mucha muchos de los bonaerenses las bonaerenses que viven en el interior de la provincia después encuentran que la calidad de vida y el acceso a determinadas posibilidades se hace muy difícil a veces a la educación universitaria a veces simplemente el acceso entendido como conectividad el estado de las rutas entrar y salir y venir a veces la salud porque no hay determinado equipamiento a veces también el trabajo esta ambulancia permitime porque la tenemos acá Alexia la viceministra permitime hablar de esto un poco pero cuando uno se encuentra a cierta distancia de determinadas prestaciones de determinadas capacidades que a veces es lógico que no existan en todos lados no podemos tener alta complejidad en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires pero qué problema hay entonces termina siendo que si no hay ambulancia te morís y que después depende del tipo de ambulancia porque la ambulancia tiene que estar equipada a veces para sostener situaciones hasta el momento en el que se llega a las prestaciones que se necesitan entonces la ambulancia es la vida o la muerte la ambulancia bien equipada es directamente un hospital por eso estamos haciendo en el interior de la provincia de Buenos Aires específicamente estamos distribuyendo ambulancias de alta complejidad porque sabemos que a veces el hospital es la ambulancia es la diferencia entre la vida y la muerte pero claro son grandes inversiones y es planificación porque no se puede hacer todo en un día y centro de salud este centro la parte de atención primaria y van gran acierto no hacer solo un zoom donde haya posibilidades de bueno de esparcimiento de compartir lugares para la comunidad pero si no también que y esta es una política de nuestro ministro de desarrollo a la comunidad del cuervo integrar diferentes prestaciones abrirle a la comunidad un espacio que tenga varias necesidades como es el caso de un centro de atención primaria de la salud quiero decir que este centro de atención primaria de la salud es para festejar pero es más para festejar desde acá que es el número 137 que abrimos en estos años dos de los cuales fueron de pandemia y después la cuestión de la atención de salud mental y consumos problemáticos que bueno también muy desatendida porque hay lugares que bueno que en la tele porteña todo el tiempo sale que está ahí pero también lo tenemos esparcido por la provincia de Buenos Aires así que un acierto este es el número si no me equivoco Julieta el número 18 que estamos abriendo en la provincia de Buenos Aires y tenemos 14 más en construcción o sea que lo que contabas de vivienda lo que hicimos hoy de escuelas las computadoras creo que vos decías es uno de los actos más lindos reconocer bueno entregar una vivienda ¿no? es cierto ¿por qué es lindo? porque no porque uno esté regalando algo y no porque sea tanto sino porque la verdad que es un derecho muy postergado el derecho a la vivienda figura en nuestra constitución nacional y sin embargo no se cumple hay algunos que dicen que como no se cumple y es caro hay que abandonarlo yo digo que como no se cumple es una obligación hacerlo cumplir y tal vez no lleve tiempo pero ahí vamos empujando en una dirección que además al que no recibe la vivienda seguramente a las familias que hoy se enteran que estamos firmando para hacer más vivienda el que no recibe sabe que no le tocó esta vez pero que es una rueda que continúa que continúa expandiéndose y creo que son una batería de cuestiones que tienen que ver con que el interior de la provincia de Buenos Aires sea vivible en las épocas actuales que haya salud que haya educación hemos lanzado un plan que parecía parecía una una especie de fantasía de utopía porque veníamos de una época donde no solo parecía que te caías en la educación pública decían te caes en la educación pública linda forma de referirse a lo que estaban haciendo que era que no invirtieron en educación perdón en educación pública no invirtieron en los edificios no invirtieron y lo que pasaba no era que la gente se caía se caían los edificios porque no le ponían la plata que tenían que poner porque estaban metidos en el negocio financiero no crean que hubo otra cosa plata había hubo fuga de capitales como nunca se enriquecieron como nunca los sectores financieros concentrados ayer la escuchábamos a Cristina decir estas cosas y yo lo digo de otra manera si son tan rebeldes ya hay tanta rebeldía en decir dinamitemos todo ¿por qué los reciben los más ricos y los más poderosos del país con un cóctel con un canapé en el yao yao y los aplauden me parece que con el poder muchísimo nos están enfrentando creo más bien que les encanta gritar en la tele aplaudidos por aquellos que acompañan esas políticas que después van a aplicar pero me parece que hay plata para unos y dinamita para otros porque cuando dicen que se viene el ajuste que van a achicar el sector público que van a dinamitar o semidinamitar imagínense acá Carmen ¿qué le va a llegar a Carmen? ¿no? con estas ideas del ajuste porque alguna piensa el ajuste claro porque el gasto público y sí pero ¿qué hacemos con los lugares donde el mercado no cumple ningún anhelo ninguna necesidad porque no hay porque no hay o volumen de gente o recursos necesarios para no sé yo el otro día con un intendente que me decía acá no está ni la Suizo ni el hospital alemán ni el hospital italiano ni el británico nadie viene acá a los pueblos de la provincia de Buenos Aires porque no es negocio y todo bien que ahí donde hay rentabilidad hagan grandes inversiones y hagan su negocio pero donde no hay negocio la mano invisible del mercado es más invisible que mano ¿no? porque no llega en el interior de la provincia los 100 millones que están invirtiendo en el hospital ahora ah sí el único sector de salud bueno claro me dice Iván es cierto es cierto imagínense que uno dice acá que el mercado resuelva así que que el mercado vayan a cualquier clínica privada que quieran en Carmen son libres de hacerlo mucha libertad te van a dar libertad de no tener salud libertad de no tener trabajo de no tener educación porque no es rentable para el mercado ojo no me estoy quejando de aquello que el mercado soluciona está muy bien porque aquel que tiene ese poder adquisitivo bueno también nos alivia un poco las prestaciones del Estado pero aquel que no lo tiene y en los lugares que están muy lejos y en eso que está olvidado y es una rueda también cuando uno invierte y pone salud pone educación pone vivienda y la gente se quiere quedar a vivir y tal vez se vuelve rentable lo que no era rentable o sea que finalmente miren que gran paradoja en los países en vías de desarrollo los países que aplican los programas de reconocimiento de los derechos el que crea el mercado finalmente es el Estado no hay esa contradicción es el Estado el que se dedica a crear mercado porque da trabajo hace obra pública y entonces como hace obra pública como pone educación como pone salud entonces aparece un negocio nuevo y todo bien con eso lo que digo es que plantearlo como un modelo u otro como un modelo u otro es un falso dilema y cuando vengan a decirles que quieren ajustar todo cerrar todo dinamitar todo no piensen que va a ser contra los ricos y los poderosos contra los poderes existentes piensen que escuela rural van a cerrar que hospital no va a tener ni respirador ni tomógrafo 100 millones de pesos en el hospital municipal único prestador de salud si el mercado quisiera puede instalar una clínica pero es así no está bien no está mal simplemente lo que es muy dudoso es aquellos que para defender esos negocios atacan a los que menos tienen y los privan de todo así que creo que es un trabajo que estamos llevando adelante también con el tema de seguridad no existía dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires una división dedicada a la seguridad rural y es distinto es distinto lo que debe hacer la seguridad y el tipo de delitos también que hay tal vez en el conurbano en las grandes ciudades que el que hay en ambientes rurales es distinto es otro tipo de delitos es otro tipo de cultura es otro tipo de prestación por eso abrimos un cuerpo especial de policía rural una escuela especial que está en Olavarría donde los agentes que son de la policía rural provienen de los pueblos que van a cuidar para que conozcan cómo es la realidad para que no sea la importación de un modelo que no funciona también para lo de la seguridad así que el programa Puentes del que recién hablábamos en la escuela decía que venimos de una época donde decían que había demasiadas universidades en la provincia de Buenos Aires demasiadas universidades decían ¿a quién se le ocurrió abrir tantas universidades? lo decía hablando de Palermo chico el tipo ¿no? y claro y los pobres no llegan a la universidad decían eso no solo es un pensamiento ideológicamente muy regresivo y reaccionario sino que además es mentira para empezar es mentira las universidades que se han abierto en la época de Cristina en el Conurbán 80, 90% son primera generación de estudiantes universitarios hijos de laburantes y de nuevo no quiero convencer quiero llamarlos a reflexionar con todas las dificultades indudables innegables que tenemos hemos diseñado para la provincia de Buenos Aires planes para expandir los derechos entonces creo que Iván este año más allá de las caras más allá de las divisiones que vemos en la oposición más allá de esos campeonatos a ver quién dice que va a cerrar más cosas ajustar más cosas y romper más cosas de las que hay más allá de eso creo que tienen muchos candidatos pero un solo programa que es el programa de la derecha que es un programa de quitar de sacar pero no es quitar y sacar es sacar de un lado para poner en otro no nos engañemos así que este año con este tipo de obras que vamos a tener muchas cosas para inaugurar producto de los planes que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires que además pretenden integrar más a la provincia de Buenos Aires vos hablabas de la integración de la salud nosotros queremos integrar la provincia una provincia que muchos quieren dividir que muchos quieren dicen que es inviable tal vez la quieren cerrar como los ramales de tren en la época de los 90 ¿no? lo querrán cerrar nosotros queremos integrarla más queremos volver a revivir algo que está muy postergado y tal vez muy olvidado que es la identidad de nuestra provincia de Buenos Aires vos hablás con gente de otras provincias te dice yo soy antrerriano yo soy chaqueño nosotros queremos decir con orgullo que nosotros somos bonaerenses y que no nos sirven los modelos financieros la timba no nos sirve acá no hay una mesa de dinero Iván para que trabajen así que creo que este año lo que vamos a tener que decidir es esto justamente para qué lado queremos ir repito con todas las dificultades que hay pero la disyuntiva es muy clara o seguimos tratando de ampliar derechos o viene y vuelve a nuestro país aquellos que que van por los privilegios que nos privan de todo que están pensando más en lo extranjero que en lo nacional así que este año es la derecha o solo derecho muchísimas gracias gracias a todos y a todas muchas gracias señor gobernador y de esta manera damos por finalizado el presente acto a todas y todos muchas gracias y que tengan muy buenas tardes gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos